Adiós Juntamos bien en donde para ti Somos el pasado y el oscuro Somos el volante y el timor Estar a tu lado sin ninguna condición Unidos por tu proyecto de amor Adiós El tiempo ya pasó Recordamos viejos tiempos No hay pena, no hay lamentos Cuando miro al reloj Y me pierdo en los momentos Que vivimos juntos, juntos Que no tengamos miedo de seguir Que no tengamos miedo de vivir Somos el pasado y el oscuro Somos el volante y el timor Estar a tu lado sin ninguna condición Unidos por un proyecto de amor